y ahí en ese aspecto no lo puedo criticar mal. Contento porque creo que estoy en un club grande como universitario, así que todos los partidos los vamos a tomar como una final, me siento contento de estar acá en un universitario, y bueno, todos los partidos los voy a afrontar tal cual, como una final. ¿Te sientes cómodo por esa posición, pegado en la banda, puedes ir por el centro? Sí, sí, ya la había trabajado durante la semana. ¡Vamos, crema! El equipo siempre pelea, entonces hay partidos que vas a jugar mal, y si los ganas, mejor todavía. ¿El debut de Palomino? ¿Los que nos hicieron o los que hicimos? No, bueno, son equivocaciones, errores puntuales, errores individuales, y hay que mejorar, pero en un partido de fútbol siempre hay errores, a veces los pagás, a veces no. Vuelvo a repetir, lo bueno que rescato es que ya el otro día con 9 y hoy con 10, el equipo siguió yendo hasta el área, fue un desordenado, equivocado, pero siguió yendo. Caliente, amargura y nada, es una posibilidad que tenía para jugar, que hacían tres partidos que no estaba convocado, y estaba un poquito relegado del equipo, y que me pase esto, la verdad que me tira abajo, pero bueno, nada, hay que recuperarse y hay que tratar de estar bien para lo que queda del torneo. Le choca abajo de la axila, me parece, es parte del brazo, es penal. Como te digo, yo creo que no tiene ninguna intención de meter la mano, pero es mal, o sea, el penal que le han cobrado, perdón, el penal que le han cobrado a Alianza también, o sea, son penales que hoy en día están hermanos, me han cobrado cada penal, te lo juro a mí, que ya no sé cuándo decirte, no sé cuándo decirte cuándo dice y cuándo no. ¿Cómo se llama la zona donde le chocó la pelota en el penal al jugador? Donde empieza la axila.